Casi termina en tragedia, luego que moradores del Pilagro decidieran recuperar por sus propias manos este terreno de más de 82 hectáreas, destinado por la comuna del Centro Poblado para la Construcción del Estadio Municipal. El alcalde de la jurisdicción, luego de reunirse con moradores de la zona, mencionó que la persona que exige el área se habría avalido de documentos fraudulentos para apropiarse del terreno, el cual fue cercado con palos y sacos. Sí, el día de ayer se suscitó en el área de sector 5A, un sector que se está reservando, un terreno de 82 hectáreas para el uso exclusivo de un complejo recreacional en el futuro para el milagro. En realidad nos ha sorprendido un señor de nombre Jorge Modesto Ávila Quirós, donde él es el posible propietario, dice, ¿no? porque le atribuye en ese momento, en el año 2001, cuando la Municipalidad Distrital de Huanchaco le extiende un certificado de posesión, donde en realidad él nunca estuvo posicionado en este lugar, nunca tuvo que ver nada, ningún vecino, ninguna persona en ese lugar, más de 30 años y pico nosotros hemos venido reservando este lugar para que así de esta manera, hoy día, este señor ha venido y diga que es el dueño, lamentablemente, de la población. El día de ayer se ha armado con más de 700 personas. Agradecemos la presencia de los dirigentes, de también de los tenientes gobernadores, la policía en su momento que llegó, pero en una instancia tampoco no estaba presente en otro. Y en realidad se hizo que se desaloje a ese señor, se ha sacado toda una manta, aproximadamente, creo que son más de 100 metros y picos de mantas, palos y alambres que él había puesto en este lugar, donde sinceramente este terreno le corresponde al milagro. Así lucía la zona del sector 5A, donde se anunciaba la construcción de esta importante obra para los moradores del sector. La autoridad Edil lamentó que el alcalde distrital de Huanchaco, José Ruiz, no haya brindado la ayuda cuando se le solicitó a fin de desalojar a los invasores. Desde que ha ingresado, él está haciendo su trabajo de campaña. Él está yéndose para la reelección de los cuatro años. A él lo único que le interesa es ganar los cuatro años que viene, nada más. Ahora a él no le interesa de la población, de lo que le está sucediendo, o lo que necesita, en qué momento. Lamentablemente, en ese momento, el señor, ayer, así contundente, le hemos necesitado para que nos apoyen. Él ha dicho que no se preocupe, que lo dejen invadir. Detalló que el caso ya se encuentra en manos de la Fiscalía, por lo que espera un fallo lo más pronto posible.